Mexicana cien por ciento y de un carisma envidiable Con una gran trayectoria, una mujer indomable Su vida no ha sido fácil, tuvo que pelear muy fuerte Nunca perdió su ideal, quería ayudar a su gente Señora Ortiz, Doña Leti, es un ejemplo a seguir Eres un orgullo hispano, lo tengo que repetir Siempre buscando talento, tratando como ayudar Tu corazón tan humano No se puede comparar ¡Cumbilo Norte! Nado contra la corriente, para llegar a la cima Con mucha perseverancia y una gran disciplina Su pasión por los pequeños, la hace muy original Y siempre ha sido su lema, nunca dejes de luchar Señora Ortiz, Doña Leti, es un ejemplo a seguir Eres un orgullo hispano, lo tengo que repetir Siempre buscando talento, tratando como ayudar Tu corazón tan humano No se puede comparar No se puede comparar